Carlos Tejedor, presidente del Grupo Tejedor Lázaro, es el premio de honor de la 15ª edición de los premios Castilla y León Económica. También obtienen galardones Grupo Recoletas en Mejor Acción Social, Tecozán en Mejor Estrategia de Mercados Exteriores, Grupo Andrés en Mejor Operación Empresarial, Tevitec en Producto Más Innovador, Grupo Antolín en Mejor Estrategia de Comunicación, Silverstorm en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Grupo Bala 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 en Mejor Empresa Joven. Los galardones organizados por Castilla y León Económica cuentan con el copatrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Venteller Automotive, Gullón, Iberabal y Supermercados Gadis. Carlos Tejedor lleva casi tres décadas al frente de esta empresa familiar con 70 años de historia dedicada al sector de la nutrición, la salud y el bienestar animal. Bajo su mando, la compañía con sede en la localidad segoviana de Fuente Pelayo ha experimentado un notable impulso a través de la diversificación de los servicios, la innovación y la internacionalización. El grupo, que cerró 2020 con una facturación cercana a los 90 millones de euros y una plantilla de alrededor de 400 empleados, está presente en más de 65 países de cuatro continentes. El jurado de los Premios Castilla y León Económica está compuesto por Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Belén Martín, Directora Territorial de CaixaBank en Castilla y León, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de EGRI, Eduardo Estevez, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, David Esteban, Secretario General de COE Castilla y León, Pedro Pisonero, Director General de Iberabal, José Daniel Posadas, Delegado de Gadisa en Castilla y León, Francisco Evia, Director Corporativa o de Galletas Gullón, Ricardo García, Vicepresidente Sur Europa de Venteler, Gerardo Gutiérrez, Propietario del Grupo INCOSA y Premio de Honor 2020, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. En las 15 ediciones de los galardones se han presentado un total de 1.165 proyectos. La gala de entrega de los premios se celebrará el día 4 de noviembre a las 7 menos cuarto en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.